Y no cabe duda que el suroeste de la Florida está lleno de talento y así quedó evidenciado el sábado durante la más reciente edición del World Kids Expo. La riqueza multicultural hispana quedó en evidencia en el festival World Kids Expo. El color del vestuario y las melodías animaron a los participantes en la actividad. Los tradicionales bailes mexicanos se mezclaron con las rutinas clásicas que también formaron parte de la muestra. El gran invitado de la jornada fue el actor y cantante Kevin Youngman de la película Step Up for Revolution. Él llegó a la zona cargado de talento para regalar varias melodías a los asistentes. El espíritu ecológico también se hizo presente. El legendario Mapache Trooper educó a los niños sobre la importancia de la conservación y de respetar el medio ambiente. La moda también hizo su aporte. Arregladas pequeñas modelos mostraron sus actitudes en la pasarela ante la atenta mirada de los asistentes y al ritmo de una pegajosa canción. Todos los que llegaron a la convocatoria disfrutaron de las curiosas actividades al interior del Imaginarium. Que una vez más adivitó todos sus recursos para poner a volar nuestra imaginación. El Grand Kids World Expo ofreció comida, interacción con animales, payasos, música y mucho baile. En otras palabras, una combinación perfecta para una excelente jornada recreativa que promueve el talento local y la integración familiar. Carlos Zapata, de Latino Salud.